Y venía a correr y bueno, veía mucha gente que corría acá en el frente y bueno, no fue ni más ni menos que ver y captar in situ la necesidad y lo que la gente estaba queriendo, ¿no? Y nos podemos dar el lujo, decirlo de alguna manera, de invertir en esto, ¿no? Que no solamente hacemos asfaltos, no solamente dedicamos inversión a la cultura, no solamente tenemos que hacer obras de agua o cambiar lamparitas, sino que también se puede invertir en esto, que parece ser un lujo, pero no, es una inversión en la gente, en el vecino y en tanta gente que venía a utilizar esto, ¿no? Por el deporte y por la salud. Esto parece ser un lujo y un gusto, pero otros municipios lo tienen, es muy lindo y es muy bueno, es muy sano y creo que la gente en estos últimos años se empezó a dar cuenta que esto no es solamente hacer gimnasia para estar flaco en el verano, sino que tiene que ver con la salud, con el bienestar y con el oxígeno que esto te trae a tu cabeza hasta para funcionar mejor en la vida. Ahora vamos a agregar unos juegos más, unos aparatos más de gimnasia en los próximos meses, donde hay trabajos más puntuales en el tema de hombros, de cintura, que tienen más que ver con temas de rehabilitación que con la educación física en sí. Pero estos son los ejercicios fundamentales, están las explicaciones en cada uno de los equipos y la senda aeróbica de Conchilla, que para todos los que corremos sabemos que el impacto en la Conchilla es mucho mejor. Después de pasar los 30, van a decir todos, bueno, no sos viejo, no, pero después de pasar los 30, el impacto al correr es diferente en el pavimento que en la Conchilla y bueno, las rodillas no son las mismas, entonces para cualquier corredor que corre mucho sabe que la Conchilla o el pasto o la tierra es mucho mejor que el cemento. Bueno, mira, principalmente tenemos el sendero de 810 metros con piso de Conchilla, que es lo más favorable para el tema del fitness, tenemos 5 aparatos, de los cuales se repiten 2, que es el elíptico, tenemos un remo, tenemos un barral de abdominales, el pasamanos y una dominada. ¿Quiénes son los que pueden utilizar estos ejercicios? O sea, cualquier persona que esté en condiciones físicas y saludables puede venir a trabajar, no hay ningún problema. ¿Los niños también? También, los niños también, siempre con el cuidado de los padres o de algún adulto, pero sí, también lo pueden hacer.